Música 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 Para Melissa Las hijas de la queja ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lely y Sue Tazco Guerrero Presente con la Changa, Changa, Changa Como dice Sabroso Para Erika Diosga Isaí De Aguentes Coco Allí están los caranjeros Como dice Allí están los gigantes guerreros Presente con su familia Este padre que un minuto Chacanga Que bonita Las más bellas Sacroso Para Brian de Azcapo Para Bonitas En las 10 de mayo Y se pasa Oigan su vida Que bonitas son Las más bellas Como dice Que bonitas son Son, son, son Las más bellas Las tomas de barranquita Con lindas y redondas Que bonitas son, son Saludos a Paola Martínez Mideli De la torre Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barra Jóvenes Vamos a levantar la mano Porque nos están grabando Solo para Maxito De Noé De Pequis Y Aguador Y nos quedan dos temas Dos números Nos quedan dos Somidas Para el club César y sus pitufos Y club Emperadores de la Rumba Páquenme Chaco Páquenme Chaco Páu Poncho Buscando tus besos Voy Buscando tus besos Para amigos Choren Buscando tus besos Páquenme Choren Buscando tus besos Páquenme Chaco Irwin Valentina Reni Quiero mares Quieres de Sequerete Y la final Quieres de que tú eres Si anhelos Están ganizando Para los perros muertos De pala De la peli Pala Can, can, can Can, can Buscando tus besos Buscando tus besos Buscando tus besos Ahí está mi nieto Pamela Voy buscando tus besos La cabacha con mi ambera Y con mi suegra Sanita Están ganizando La cabacha con mi ambera Para Andri Y la unita de mesa Chacazo para Audi Y la unita de mesa La barriba Y la unita de mesa Sabroso Sabroso Sergo para Diego 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 Le Chulú Que marrimonte y los viguinos ¡Ajá! Aquí está El Perico Rojo Mi suegra cerida Esta tarde con la vida Y mi cielo ¡Mi cielo! Se viven Acá los 74 Guapéa de Burro ¡Ale, visite! Gracias ¡Nos vamos! ¡Ajá! Hace más de 40 años Que han demostrado su calentón Que fue un sonido peculiar Único y concentrado Un sentimiento Un estilo que estrenase al bailador Instigando al movimiento El mundo entero Reconoce su futuro